Buenas tardes, con su venia, saluda con mucho gusto al contador Carlos Manuel Joaquín González, gobernador constitucional del estado de Quintana Roo. A la diputada Euterpe Alicia Gutiérrez Balazsí, presidente de la mesa directiva del tercer año del ejercicio constitucional de la H décima sexta legislatura del estado, al maestro Gustavo Adolfo del Rosal Ricardo, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Judicatura del Estado de Quintana Roo. Los diputados integrantes de la honorable décima sexta legislatura del estado, respetable concurrencia a los medios de comunicación, a la presidenta Lili Campos Miranda, al secretario de Seguridad Pública, de Solidaridad, Raúl Alberto Tassinari González. En nombre de la Secretaría de la Seguridad Pública, de las y de los policías del estado de Quintana Roo, agradezco el honor de recibir la medalla y el mérito policial de Quintana Roo, que siempre la justicia y la verdad en nuestro estado premien. Muchas gracias.